en este vídeo estaremos hablando sobre los las hormonas y los sistemas endocrinos contenido para hablar un poco sobre las hormonas animal un órgano bien importante en el control endocrino que es el hipotálamo y la glándula pituitaria que trabajan en conjunto y otras glándulas endocrinas y hormonas el sistema endocrino esta definición para el examen se compone principalmente de glándulas que coordinan actividades corporales por medio de la secreción de una hormona como la insulina así que básicamente son unos tejidos que forman una glándula que van a producir y secretar un producto y ese producto tiene un efecto sobre el cuerpo en el caso del sistema endocrino ese químico ese producto se llama hormona porque hay otras glándulas que producen otros químicos que no se clasifican como hormona y vamos a ver ya mismo cuál es la diferencia importante en la definición de hormonas es que son transportadas por el torrente sanguíneo hacia las células meta usted va a ver que yo estoy usando esa palabra célula meta en inglés la frase es target cell o célula diana se está refiriendo a la célula o al tejido que tiene los receptores para ese para esa glándula si usted no tiene un receptor para un tipo de químico pues no puede reconocerlo y no actúa sobre él así que es importante que esto le da especificidad porque un químico que pasa por un tejido que no tiene su su receptor pues como si no lo viera así que si a causa que específicamente se afecta en algunos tejidos nada más que son los tejidos que tienen ese receptor y a esos tejidos entonces se le llaman los tejidos meta o las células meta hay varios tipos de glándulas como les había explicado hace un momento y las glándulas endocrinas son las que acabamos de definir van a secretar productos directamente al torrente sanguíneo no van a necesitar ductos para que esa ese producto llegue a su destino en el caso de las glándulas exocrinas éstas y van a necesitar un producto o un producto o un producto o un conducto y ese ese producto llega a través de ese ducto a una cavidad u otros órganos por ejemplo las secreciones del sistema digestivo que sé que son enzimas que van a ir al tubo digestivo se consideran productos de glándulas exocrinas como el páncreas el páncreas de hecho es un ejemplo de un órgano que tiene ambas funciones porque produce insulina y produce el lugar glucagón que son transportadas por la sangre para tener un efecto en el nivel de azúcar en la sangre pero también producen bicarbonato y también producen enzimas digestivas y esas tienen necesitan un ducto para llegar al al duodeno en su mayor parte así que esta diferencia entre glándulas endocrinas y exocrinas es bien importante las hormonas van a influir en las funciones homeostáticas de un organismo habíamos definido funciones homeostáticas aquellas donde los mantenemos en equilibrio o sea que si la temperatura sube va a bajar si la temperatura de si perdón si el nivel de agua en su cuerpo está demasiado bajito hay unos mecanismos que se aseguran que usted le dé sed y que éste conserve agua para que en tanto para entonces llevar a seguir ese nivel de agua otra vez a donde debería estar así que todos los las variables de nuestro cuerpo niveles de enzimas niveles de hormonas temperatura nivel de calcio todo 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 está regulado y a eso se le llama homeostasia esto debe ser repaso porque lo habíamos discutido en algún momento entonces las funciones homeostáticas homeostáticas pues tienen que ver con metabolismo con crecimiento con reproducción con regulación de la cantidad de solutos o agua que es osmo regulación y digestión y estas hormonas van a tener una influencia sobre todos estos procesos algunas hormonas para controlar algunos procesos únicos por ejemplo estas hormonas que lo que convierten casi mágicamente a una oruga en una mariposa o una levilla son esos procesos que son regidos por hormonas así que el proceso de metamorfosis que es el proceso de oruga a mariposa es una transformación drástica y cada paso de esa transformación tiene está regida o está controlada por hormonas varias hormonas en el sistema endocrino muchas veces se compara con el sistema nervioso porque ambos se encargan de producir y transmitir un químico que va a tener un efecto en otras células la diferencia es que como vimos en el sistema nervioso el sistema nervioso va a tener un contacto casi directo con las células target y entonces libera su un neurotransmisor en un espacio microscópico y llega al receptor o sea que tiene tiene que por lo menos llegar al tejido donde están las células meta o los receptores por otro lado las el sistema endocrino como acabamos de definir su secreción va a ir directamente a un vaso sanguíneo y ese vaso sanguíneo es el que se encarga de llevarlo a donde vaya a tener su efecto así que aunque ambos tienen efectos en otros tejidos los impulsos nerviosos tienden a transmitirse bien rápido y los y no duran mucho tiempo y los impulsos endocrinos tienden a durar más tiempo y tardarse más en verse aquí tienen un diagrama con la mayoría o las principales glándulas endocrinas y las hormonas que producen este diagrama es bien bien importante voy a estarles haciendo mientras estamos la clase aquí una tabla le voy a añadir una tabla a esta presentación para que tengan cuáles son las más importantes que yo quiero que usted identifique vamos a dar este diagrama solamente como para que los puede identificar como lo va a ver en el examen también va a ver que aquí pusieron la cabeza de lado lo cual quiere decir que les cortaron el cerebro por la mitad izquierda y derecha para que usted vea la localización de la pituitaria está aquí metida en el cerebro y aquí en esta parte le ampliaron el cerebro para que usted viera la relación entre la pituitaria y el hipotálamo bien 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 estrecha bien bien junto la pituitaria lo que tiene es el tamaño de la de un gandul bien pequeña y está metida dentro de hueso y la sacaron no les representaron el hueso para que vieran que este hido nervioso y vamos a ver como les dije algunas de las hormonas representativas de cada uno de ellos en una tabla que les voy a preparar aparte aquí tienen también la tiroides la glándula tiroides se encuentra en la parte anterior del cuello y es en forma de mariposa si usted ve la parte de atrás está pegada de la tráquea en realidad no se puede sentir mucho que es un tejido que normalmente no es muy grande si usted separa la tiroides y la separa de la tráquea por la parte de atrás a parte posterior usted va a ver que hay otras glandulitas metidas en el tejido de la tiroides y se llaman las para tiroides eso es otra glándula independiente que libera otras hormonas que no están directamente relacionadas con la tiroides la tiroides libera unas hormonas que se van a encargar del metabolismo de su cuerpo también hay unas hormonas que se liberan de un organito que se llama el timo está aquí bien bien pegado al corazón después de la adolescencia el timo se hace más pequeño y por lo tanto como no tiene muchas funciones después de la adolescencia el timo tiene que ver con la maduración del sistema inmune también encima de los riñones hay unas glándulas que se llaman las suprarrenales o adrenales que tienen unas cuantas hormonas que se liberan de ahí tenemos el páncreas lo pusieron aquí porque aunque aunque está cubierto por el estómago le pusieron la relación que tiene el páncreas con los riñones acá tiene las gónadas en el caso del varón las gónadas son los testículos y en el caso de la mujer pues entonces son los ovarios los ovarios están en la cavidad abdominal mientras que los testículos pues están afuera en el escroto así que como les dije les voy a hacer van a tener una tabla adicional con las principales hormonas y las glándulas que las liberan aquí tienen la tabla que les prometí hay algunas de las hormonas son bien pocas las que le puse aquí en la lista pero son la representativa que casi todos siempre se escucha sobre ella tienen de la pituitaria posterior porque la glándula pituitaria se divide en una parte anterior o en la posterior y la parte posterior fíjense que aquí dice producida en tálamo en en hipotálamo de hecho lo debe decir aquí también déjeme añadir será así que estas hormonas estas dos que dice aquí que las libera la pituitaria posterior en realidad donde se producen es en hipotálamo recuerden en eso para efectos del examen las hormonas antidiuréticas causa que los riñones conserven agua por lo tanto por la noche esta hormona tiene un efecto mayor se liberan mayores cantidades para que usted no tenga que estar todo toda la noche produciendo orina y tener que ir al baño a vaciar la vejiga el alcohol bloquea esta hormona por lo tanto cuando usted toma bebe demasiado orina también mucho más y por eso es la la famosa resaca la pituitaria posterior también produce pero libera oxitocina que también es producida en el hipotálamo así que lo que hace es que viaja a través de los axones porque estas son neuronas y se almacena en la pituitaria posterior y entonces esta hormona la oxitocina imagino que habrán oído la palabra pitocina si tienen alguna persona en su familia o conocidos y que han tenido que inducirle el pacto pues se utiliza un análogo que se llama pitocina y lo que causa es contracción del útero durante el parto no solamente durante el pacto cada vez que hay un orgasmo durante la 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 reproducción la parte sexual femenina el acto sexual pues entonces el útero se contrae debido a que se libera oxitocina de la pituitaria posterior también causa contracción de unos músculos lisos que hay rodeando el pecho porque durante el embarazo se van llenando las glándulas mamarias de leche y por lo tanto cuando esta hormona se libera cuando por ejemplo la madre oye a su bebé llorando pues pues se contrae y entonces hace la eyección de leche ya la leche está ahí bajo los efectos de otra hormona que se llama prolactina pero se libera bajo los efectos de oxitocina la oxitocina también se produce en el varón también durante el orgasmo y también disculpen el revolucionario se conoce como la hormona de la hormona del bonding el páncreas produce varios productos como les hablé de en el ensayo anterior tiene unos productos que son exocrinos pero estas dos hormonas y otras más que no vamos a mencionar tienen control sobre los niveles de glucosa en la sangre así que después que usted acaba de comer los niveles de glucosa en su sangre luego que pasa por el proceso de digestión se absorben esos azúcares a la sangre el azúcar aumenta ven a la glucosa que queremos hacer pues queremos utilizar esa glucosa que nos dio trabajo conseguir que nos dio trabajo llevar hasta la sangre y lo queremos que se pierda porque si usted no la usa se va a perder en la orina así que la insulina se asegura de que esa glucosa que se produjo se va a guardar en unos tejidos para almacenamiento para el futuro por ejemplo se puede guardar en el hígado y ahí se forman en una molécula que se llama glucógeno este y también se almacena en los tejidos adiposos por eso es que le dicen que los azúcares se convierten en grasa porque fácilmente se convierte en grasa también se transporta al a los músculos ahí se transporta un montón de otros tejidos pero esos son los mayores que van a recibir el beneficio de la de la insulina otra hormona que produce el páncreas se llama glucagón y tiene el efecto opuesto cuando usted está en ayunas de entre comidas cuando el nivel de glucosa su sangre está bajando entonces nos vamos a asegurar de mantener el nivel de glucosa normal utilizando ese almacén de glucosa que se guardó así que eso lo va a causar otra hormona que se llama glucagón y este va a aumentar los niveles de glucosa en la sangre bajo otros mecanismos también porque usted puede producir glucosa a partir de otros building blocks otros monómeros que no son de carbohidratos puede utilizarlo por ejemplo a base de aminoácidos la tiroides produce unas cuantas hormonas pero la que más conocemos en la que más se habla es la t3 y la t4 que tienen este nombre porque el número de yodos en la molécula es 3 o 4 estamos molécula esta hormona tiene varios efectos incluyendo este más importante que es aumentar la tasa de metabolismo del cuerpo también es súper importante durante el crecimiento de el feto y del que acaba de nacer porque tiene un efecto bien importante en el desarrollo del cerebro del sistema nervioso central la pituitaria anterior produce una serie de hormonas pero entre las más que se conocen en la hormona de crecimiento sus efectos en el todo el cuerpo así que eso quiere decir que su tejido tan bien o su tejido blanco este o seguido meta es todo el cuerpo verdad pero tiene más receptores en los músculos los huesos y cartílago así que lo que causa es crecimiento en esas áreas la glándula adrenal que se la señale en el diagrama anterior es la que se encuentra encima de los riñones que también se conoce como la suprarrenal produce también como 20 hormonas vamos a hablar solamente del cortisol esta hormona inhibe el sistema inmune y disminuye la inflamación esos son efectos que usted diría pero porque yo quiero que se disminuya el sistema inmune bueno si usted tiene una inflamación por ejemplo es una persona súper alérgica y su sistema inmune sobre reacciona entonces existe una forma artificial de el cortisol que se inyecta o se pone en cremita eso eso que tiene cortison a 1% pues es un análogo del cortisol en otras personas que han recibido un trasplante este necesitan estar en tratamiento de cortisol todo el resto de su vida para que su sistema inmune no reconozca ese órgano como que no le pertenece así que es importante que se sepa y cómo funciona que sepan ustedes el funcionamiento de esta hormona los testículos producen también una serie de hormonas la que más se conoce en la testosterona el de 2 andros terón y eso el efecto mayor en la producción de espermatozoides pero también tiene un efecto sobre la masa muscular importante verla que nos recordemos y vamos a repasarlo un ratito que el efecto de feedback negativo causa que si usted está inyectándose esto externamente el nivel en su cuerpo lo que va a tratar de mantenerlo en ciertos niveles normales así que lo que causa es que su propia producción de testosterona baje así que usted va a causar su propia infertilidad y también causa que sus órganos sexuales externos se vean más pequeños de lo normal y esto no es un chiste es real en el ovario se producen también una serie de hormonas que se llaman los estrógenos estradiol es el más conocido y estos pues tienen también una serie de efectos en la piel en el metabolismo de grasa pero el más importante es la producción de ovocitos que son el nombre que se le da a los óvulos así que esta tabla bien importante esto la va a ver como en forma de pareo en el examen ok así que ya que vimos algunas de las hormonas pues repasando otra vez que las hormonas son señales químicas que pueden influir en el comportamiento de otros individuos específicamente estoy hablando de las feromonas hay hormonas que su cuerpo está liberando constantemente o bajo algún efecto por ejemplo durante el ciclo menstrual de la mujer los niveles de estrógeno van a subir o bajar y estos niveles de estrógeno tienen un efecto sobre las personas que nos rodean nosotros mismos tenemos receptores para estas hormonas pero el comportamiento cambia sin uno saberlo por ejemplo el efecto de del dormitorio las mujeres que viven en el mismo lugar tienden a sincronizar sus ciclos menstruales debido a que las feromonas liberadas por una de ellas afectan los ciclos de las demás y que no es una cosa que nos demos cuenta pero nuestro cuerpo si está reaccionando a eso y está documentado necesitamos más investigación en esta área pero está definitivamente documentado también el hecho de que en un salón de clase donde los varones están constantemente secretando testosterona se afectan los ciclos menstruales de las muchachas que están ahí y viceversa o sea que en la producción de testosterona en los varones aumenta cuando están rodeados de mujeres así que estamos en todo momento reaccionando como los animales que somos pero tenemos que acordarnos que nosotros tenemos una región del cerebro que se llama la corteza frontal el lóbulo frontal específicamente la corteza prefrontal aquellos de psicología saben de lo que estoy hablando donde controlamos nuestros impulsos así que no es biología pero controlada por la por la mente lo digo verdad porque siempre hay alguien que usa la excusa a esa biología pues no este así que otra vez repasamos el concepto de que hay una célula meta para una hormona particular y se llama así porque tiene un receptor para esa hormona así que si el tejido no tiene el receptor no va a responder a ella me están escuchando los efectos de las feromonas de una gata que está está en celo así que no es que nadie la está matando nadie está y nadie está causándole ningún estrés en ella está agita eso que están oyendo es una gata que ya acabamos de salir de aquí a sacar de aquí anyway así que si usted este este es un caso bastante serio y es un caso bastante común se llama insensibilidad androgénica es una persona que tiene cromosomas x y o sea es varón desde el punto de vista cromosómico un hombre biológico pero no tiene en los receptores para la testosterona así que la la testosterona que está produciendo su propio tejido no tiene a dónde llegar porque los tejidos no tienen el receptor para ella por lo tanto los efectos que tuviera la testosterona de masculinizar su sistema reproductor no se van a ver estos bebés nacen con apariencia femenina parece que tienen una vulva parece que tienen un clitoris un poquito más grande de lo normal pero tiene apariencia de mujer y toda la vida tiene apariencia de mujer porque en ausencia de testosterona se va a desarrollar como mujer entonces en la adolescencia cuando no tiene su periodo tienen toda la apariencia física de mujer pero cuando se le empiezan a hacer los exámenes de porque no está teniendo su periodo menstrual se dan cuenta que lo que tiene son testículos que nunca descendieron y éste no tienen el útero o sea que son biológicamente varones se llama insensibilidad androgénica no son personas que tienen ambos sexos pero si tienen apariencia femenina con el sistema reproductor y cromosomas de varón así que aquí tienen otra vez un repaso de la célula meta este es el capilar con la hormona que está viajando a través en la sangre y la hormona se va a poder pegar solamente al receptor específico para ella esta célula que no tiene el receptor no va a responder a esa hormona en la cálculo negación para ella donde no va a tener otro espacio pero que no va a tener un tratamiento en la alcantarra de la gente que no va a tener un estado de las veces en la Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.